He firmado ya un convenio con la CTE, se está en la parte final de la contratación de radares desde la loma del portete de Girón hasta la salida de Girón para que se controle, se controle todo lo que es la velocidad que tiene que pasar aquí con tranquilidad y nosotros podamos vivir, nuestros niños, nuestras comunidades, nuestros agricultores, ganaderos que utilizan nuestras vías, no pueden ser objeto de violencia o de riesgo. Ese convenio va a permitir regular todo el tránsito en la vía Girón-Pasaje. Igual van a tener las condiciones de velocidad de kilómetro que tienen que andar las unidades, buses, los taxis, todos en un orden, como andamos en Estados Unidos. Ahí nadie se pone bravo, vamos tranquilamente, volvemos tranquilamente y se le coge la policía infringiendo, se paga la multa y eso es todo. Aquí vamos a entrar también en ese tono porque ya se han buscado cientos de maneras, como ustedes ven, en la Girón-Pasaje hemos puesto rompes velocidades por el clamor de la comunidad, en el Pongo también es otro lugar grave, en Lenta también es otro lugar grave, en el que el municipio ha venido invirtiendo en eso. Aún así, no hay cómo parar la violencia, el riesgo que tiene nuestra población. Por ese motivo, en uso de mis facultades y competencias como alcalde, he tomado la satisfacción de firmar ya este convenio con la CTE y posteriormente se contratará una empresa privada en la que el municipio no gastará un centavo. Esta empresa privada, por orden entre la CTE y el municipio, pondrá todos los radares para controlar primero el riesgo de las vías. Y he estado también hablando contiguamente ante ello, como compensación de esta empresa, estamos hablando que también va a dotar de todas las cámaras necesarias, estamos en esa gestión buscando cámaras necesarias en la ciudad para controlar estos casos. Son cámaras de alta resolución para saber qué vehículo, qué personas podamos día y noche, 24 horas, se está haciendo esa gestión. Si se da esta situación y ya está firmado este convenio, vamos a pedir como compensación también que estas empresas nos ayuden, porque aquí en Jirón va a ser el cuarto de cámaras de control de todo eso. Entonces necesitamos que esté monitorizada todo el cantón, en todos los lugares oscuros o los lugares donde no haya control, va a haber cámaras, como digo, se está haciendo la gestión con estas empresas para que se dote y con esta sala de cámaras vamos a poder monitorear dónde, quiénes, cuáles andan día o de noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!